Se venga hasta Zampita Rambas para bailar Chicha y aloja Vinito pa' tomar Rambas de albaja verde Olor a carnaval Rambas de albaja verde Olor a carnaval Carpas de la silleta Campo quijano y la merced Toda salta de fiesta Quien pudiera volver Toda salta de fiesta Quien pudiera volver Agua florida Harina pa' jugar Canastilla de flores Todo pa'l carnaval Canastilla de flores Todo pa'l carnaval Bellas alegres Hay rosas al bailar Ellos se hacen hilachas De tantos a patear Ellos se hacen hilachas De tantos a patear Carpas de la silleta Campo quijano y la merced Toda salta de fiesta Toda salta de fiesta Quien pudiera volver Toda salta de fiesta Quien pudiera volver Toda salta de fiesta Que se hacen hendeles Toda salta de fiesta Toda salta de fiesta Gracias.